En este vídeo vamos a hacer una introducción a los modelos numéricos, que es el tema que vamos a tratar en el módulo 2 y 3 del curso Cálculo Avanzado. Ya vimos al comienzo del módulo 1 la relación entre sistema físico, modelo físico, modelo matemático y su solución. Así, por ejemplo, habíamos planteado un tanque de agua, como el que vemos en esta fotografía, esto como sistema real, y como su modelo físico, este sistema de masa concentrada, con rigidez de desplazamiento horizontales K y amortiguamiento B, donde, por ejemplo, para vibraciones libres, nuestra incógnita era cómo era el desplazamiento, la historia de desplazamiento, es decir, el desplazamiento en el tiempo de la masa M. Para ello planteamos un modelo matemático, que es esta ecuación diferencial ordinaria de orden 2, y por i segunda más b por i prima más k por i igual cero. Entonces, a partir de este modelo matemático, en el módulo 1 nos dedicamos a su solución analítica para poder llegar a unos resultados cuantitativos. ¿Cómo hicimos esta solución analítica? Bueno, recordando lo que habíamos visto en la materia del ciclo básico, entonces, para esta clase de ecuación diferencial, sabemos que la solución es de la forma i igual a e a la RT, donde t es la variable de tiempo, es el número de Nepper, y r es un parámetro que debemos determinar. Entonces, el método analítico consistía, una vez que habíamos propuesto esta solución, en calcular la derivada primera, la derivada segunda, reemplazar en la ecuación diferencial original, y bueno, llegar a esta ecuación m por r cuadrado más b por r más k, que es la que nos permite obtener los valores de r que estábamos buscando. Conociendo estos valores de r, entonces después podemos plantear dos soluciones particulares y armar esta solución general, i de t igual a c sub 1 por i sub 1 de t más c sub 2 por i sub 2 de t, que según las relaciones entre b, m y k, nos permitían tener los resultados de variación de i en el tiempo, como vemos en estas curvas que tenemos en esta gráfica. Es decir, a partir de este modelo matemático, llegamos mediante un proceso analítico a obtener resultados cuantitativos expresados por esta ecuación i de t y estos gráficos que tenemos ahora. A esto nos dedicamos en el módulo número 1, es decir, cómo plantear soluciones analíticas de un modelo matemático que era representación de un modelo físico, que a su vez venía de un determinado problema de la realidad. ¿Qué vamos a hacer ahora en el módulo 2 y 3? Bueno, dedicarnos a los modelos numéricos, es decir, cómo llegar a la solución aproximada de i sub t sin pasar por el procedimiento analítico que antes comentábamos. Es decir, tenemos la solución, por ejemplo, tenemos el modelo matemático, el problema m por i segunda más b por i prima más k por i igual cero, pero queremos hallar una solución aproximada de i mediante un procedimiento, bueno, que no va a ser el analítico anterior y que va a tener sus errores. Es decir, además del error de estado del arte o el error de idealización que habíamos mencionado al pasar del sistema físico al modelo físico, bueno, van a aparecer, por ejemplo, errores de criticización o errores específicos de la solución numérica que no teníamos en la solución analítica. Es decir, con la solución analítica nosotros llegamos a una solución exacta del problema matemático y con el modelo numérico vamos a llegar a una solución aproximada del modelo matemático. ¿Y por qué hacemos esto? Y bueno, porque muchas veces, como ya lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de esta misma ecuación diferencial, pero cuando tenemos un caso no homogéneo, donde no tenemos acá igualado a cero, sino un igualado a f de t, bueno, ya la solución de la ecuación diferencial se empieza a complicar y más aún si como f de t, acá en la parte no homogénea de la ecuación diferencial, tenemos una acción que podría ser, por ejemplo, el viento, o sea, que es una acción aleatoria, bueno, allí difícilmente podamos hallar una solución analítica y entonces, bueno, los métodos numéricos nos van a permitir tener una herramienta para encontrar una solución, aunque sea de forma aproximada. Así que a esto nos vamos a dedicar en los módulos 2 y 3, a diferentes problemas matemáticos, no ya proponer una solución analítica para hallar la solución exacta, sino un algoritmo, una metodología para aplicarla de tal manera de obtener una solución aproximada. Entonces, vamos a hacer la solución del modelo matemático mediante un modelo numérico. ¿Qué temas vamos a estudiar? Bueno, en el módulo 2 nos vamos a dedicar a modelos numéricos que tienen que ver con la solución de modelos matemáticos en general. Entonces, vamos a ver modelos numéricos para hallar raíces de ecuaciones no lineales, para resolver sistemas de ecuaciones lineales, para resolver problemas de valores y vectores propios y para realizar interpolación y aproximación polinomial. Mientras que en el último módulo nos vamos a dedicar a modelos numéricos para resolver modelos matemáticos relativos a ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a realizar la integración de ecuaciones diferenciales ordinarias mediante métodos numéricos, la aplicación del método de diferencias finitas y una introducción al método de elementos finitos. De esta manera, entonces, tenemos un paragrama general de lo que vamos a hacer en los módulos 2 y 3 que corresponden entonces a modelos numéricos para resolver modelos matemáticos.